Sonaría así. Sonaría así. Paso 3. Pito 26. Bajo índice, cerrando fuelle. Paso 4. Bajo corazón, cerrando fuelle. Paso 5. Botón 25, cerrando el fuelle. Continúe estudiando las canciones completas del método. Nombre de los pitos. Hilera del 10 cerca a la parrilla. Hilera del 20. Hilera del 30. Nombre de los bajos. Sol mayor, re mayor, do mayor, sol mayor, fa mayor, do mayor, mi mayor, la menor, la mayor, re menor, si bemol, si bemol. Número en color verde indica abriendo fuelle. Número en color rojo indica cerrando fuelle. Ejemplos. Número 11 en color verde abriendo fuelle. Número 13 en color rojo cerrando fuelle. Número 23 en color verde abriendo fuelle. Número 27 en color rojo cerrando fuelle. Número 23 en color verde abriendo 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 fuelle. ¡Gracias!